San Agustín College continúa comprometido a ayudarlo a alcanzar sus metas académicas y profesionales. Es por eso que hemos creado la beca SAC Promete. Si califica para ayuda financiera federal y demuestra necesidad, cubriremos el 100% de su matrícula. Regístrese hoy en uno de nuestros programas académicos, incluyendo nuestro programa de terapia respiratoria, que es uno de solo tres programas acreditados por GOARC en Chicago. Prometemos estar con usted. Visite sanagustin.edu-promete. Aplican restricciones.